Hola Hola Otro review de crumble cookies Pero esta vez tenemos un invitado Y el otro como siempre mi acompañante Ay esta esta pesado Esta heavy, esta heavy perdona Estas son las que tenemos esta vez Oye Esta que es Hold on I need this Todavia estoy probando con los angulas Esta es la Esta tiene coco Yeah German Chocolate Cake Esta Dejame esperate porque la bolsa esta vez esta grande Este es German Chocolate Cake Biscocho de Chocolate De Alemania Esa es Germanía No se como abrir la boca Hhambre Es que tiene coco El chocolate, el bizcocho esta bueno El frosting esta bueno Pero no me gusta el coco Ya probaste ya Dejalo no es coca I don't like the coca it's cold y está frío don't worry alright cuál es la próxima what's the next one that's what you're gonna do whichever one comes next that's mint right Mint, chocolate chip mint, está fría, it's called chocolate chip con menta No sé qué está en el otro, I'm not going to like this one No No At first you taste the cookie and then the mint At first you taste the cookie and then the mint and it's like It's good It's like cookie dough And the mint is not even as strong No, it's not strong It gives you that hit Like a hint of mint It's pretty good Chocolate chip Semi-sweet chocolate chip Semi-sweet chocolate chunk, está caliente, está blandita en el medio Semi-sweet Whatever, it's hot and soft in the middle Like in Spanish I already said it Oh That you like it? I see it in your face when you buy on it She likes the crunch I thought it was going to be too much with the chocolate chunks but no, it's just fine It's good It's cold, it's cold and it's hard It's cold and it's hard It's an ice kiss, it's ice cream boy It tastes good No, it's bad No, it's bad And the frosting is not so... It's... It's cold It's pretty cold but it's fine It tastes like strawberry but it's not bad It's good It's good Oh, pero tiene peanut butter Eminem es peanut butter M&M y mantequilla de maní ¿Cuál es ese? Dice que tiene mantequilla de maní Está bien gollita, es thick Es decir, es monster M&M ¿Vale, que tiene peanut butter? Yes ¿Vale, que tiene peanut butter? No dice que es de mantequilla de maní It doesn't say it's peanut butter But look at the little pieces Mira la cantidad aquí Además de los M&M Besides de Eminem Esa es peanut butter cookie ¿Vale? You can taste it Es una galleta de mantequilla de maní Cuando pronto moldí, eso fue lo que probé ¿Verdad? Peanut butter No tanto a M&M No tanto como en Eminem Es más como una peanut butter Taste Peanut butter cookie taste You can taste peanut butter ¿Vale? Después de esto Voy a dar una cagada ¿Qué es? ¿Esto es tanto chocolate? ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Blueberry crumble cake I think Something like that De blueberry ¿Cómo se dice blueberry? Blueberry crumble cake cookie Berry azul ¿Para estas azules? Esto mismo Está media calientita Obviamente no voy a probar eso porque no me gusta Está muy suavecita Oh no Tiene blueberry Muchos Adentro I got the blueberries inside Ya me señalé Mmm mmm No Mmm mmm Uff Me comí una No me gustó No I ate one of the blueberries They're inside So what like is your least favorite? Yeah No ¿Está buena? No It's softer No Not for me It's more like a Cake En vez de una galleta Ya sabe a Como un bizcocho Está bien blandita Está calientita Mmm That one's not as sweet as that looks Ok Mi favorita Ya saben cuál es Ya know what my favorite is ¿Tú? La mía Mmm Mmm Esta me gusta mucho Pero He likes that one a lot But Tiene mucho frosty Si no tuviese frosty arriba You got too much frosty So without the frosting It'll be better Um As much frosty But I believe so Pero creo que sigue siendo mi favorita Ok That's still his favorite Blueberry It's kind of cute Y A nena le gustó La de primero Ok Eso es todo Gracias por vernos hoy Y nos vemos la semana que viene Bye 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 Bye